Que no quieres nada más de mí, que te fuiste con ese infeliz Que importa, que importa, que me va a matar la depresión Que voy a vivir en el alcohol, que importa, que importa Que te fuiste sin decir adiós, que no dormirás en mi colchón Que importa, que importa, que suciaste mi reputación Que te vale madres este amor, que importa, que importa Que te quise demasiado, y que nadie te ha querido como yo Así es la vida, de caprichosa A veces negra, a veces color rosa Así es la vida, a carantosa Te quita, te pone, te sube, te baja y a veces te lo da Y así es la vida, de caprichosa A veces negra, a veces color rosa Así es la vida, a carantosa Te quita, te pone, te sube, te baja y a veces te lo da Que me desangraste el corazón, que me hará justicia la nación Que importa, que importa Que tu vida es como un carnaval Y así es la vida, de caprichosa A veces negra, a veces color rosa Y así es la vida, a carantosa Te quita, te pone, te sube, te baja y a veces te lo da Y así es la vida Hacia la vida Hacia la vida Sorpresa te da la vida Oye que hacia la vida no te caigas a mentiras Y si ella te cuesta la cuida como responde Hacia la vida Hacia la vida Sorpresa te da la vida Siempre la vida te corresponde Y si le das amor Ella te llamará Ajá Sui Juan Miguel Ché, 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 ché Esto sí te da culpa La vida, vida, vida Difícil es vivirla pero así es la vida La vida, vida, vida Solo trata de llevarla pero de forma positiva La vida, vida, vida Ayúdalo que más no mire para atrás Que de arriba te miran La vida, vida, vida La vida, la vida Pero la vida que loca es la vida Así es la vida Es caprichosa A veces negra A veces color rosa Así es la vida Así es la vida Acarandosa Te quita Te pone Te sube Te baja Y a veces te lo da Y así es la vida Si es la vida Y así es la vida Y así es la vida Ya es la vida Te lo da